Este proyecto, este plan provincial que se llama Misión Nutrir, es realmente importante porque, como bien decías, tiene como beneficiarios a gente de vulnerabilidad, de la sociedad misionera, ya que el beneficiario va a ser el portador de una tarjeta que el Ministerio de Desarrollo Social otorga, ya sea tarjeta hambre cero, tarjeta social posadas, tarjeta social interior, pensiones por vejez y discapacidad y tarjeta joven. Todo el beneficiario de estas tarjetas va a poder concurrir a las más de 60 ferias francas que tiene la provincia de Misiones y va a adquirir un beneficio del 10% de descuento en frutas y verduras de estación, ¿no es cierto? Entonces, como bien decías, el beneficiario va a ser el feriante, que va a tener mayor venta, ¿no es cierto? El consumidor, porque va a tener un descuento y además va a comer un producto, un alimento de alta calidad nutricional, ¿no es cierto? Así que apuntamos hacia una mejor nutrición de todos los misioneros y cuidar el bolsillo que también hoy por hoy es de importancia extrema. ¿Comienza en vigencia ya desde ahora? Comienza en vigencia, exactamente. Ahora recién el diputado Alarcón nos acaba de dar la primicia que va a ser declarado también de interés provincial por Cámara de Diputados, así que habla de la fuerza del poder, ¿no es cierto?, de este programa, ya que, como decían, ¿no es cierto?, estos beneficiarios de tarjetas realmente son personas que necesitan estas ayudas y hoy por hoy el alimento es una prioridad absoluta para el gobierno de la provincia, ya que es una de las demandas absolutas que se está suscitando día a día en el Ministerio de Desarrollo y, bueno, y el vicegobernador con muchísimas inteligencias, ¿no es cierto?, fue el artífice de este proyecto y lo canalizó por el Ministerio de Desarrollo Social, ya que nosotros tenemos estas tarjetas y, bueno, es así que sumamente agradecido también al doctor Herrera Guado. Estamos hablando de cuántos beneficiarios puede llegar a tener en todas las tarjetas que usted mencionó, digamos, cuántas personas aproximadamente. Arriba de 70.000 beneficiarios. Arriba de 70.000 beneficiarios es un número importante, ¿no es cierto?, así que vamos a llegar a mejorar el bolsillo de estos misioneros que le va a dar una enorme mano. Usted, como médico, digamos, también la idea es darle prioridad a lo que es el cuidado de la salud con la alimentación, que es algo tan, por ahí, importante que muchas veces no se tiene en cuenta, pero a través de los productos que vienen en la feria, que son saludables, como usted decía, ¿la idea es un poco esa? Importantísimo lo que dijiste, yo te diría clave. Porque, claro, yo al ser médico, ser pediatra, ser cardiólogo infantil, veo que muchas enfermedades, hoy por hoy pandemias, como la obesidad, una pandemia, para que la gente entienda, es como una epidemia a nivel mundial. La obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, son enfermedades que van en crecimiento, en número, en gravedad, y van afectando cada vez a menores edades. Entonces, realmente, esta estrategia colabora, y en gran parte, para contrarrestar, ¿no es cierto?, a estas enfermedades, que por otro lado, son los factores de riesgo más importantes para la causa más frecuente de muerte en el mundo, que es la cardiovascular. Así que, lo que dijiste, me parece trascendentísimo y muy, pero muy importante. Es para esta gente que tiene las tarjetas, que todos los fines de semana, o los días que haya feria en Posadas, esté en vigencia esto, por el total de la compra, que se le haga un 10% de descuento. Eso lo vamos a implementar, vamos a ir hablando a partir de ahora con los productores para que se implemente y que eso se lleve a la práctica y que se cumpla, que realmente el que tiene la tarjeta y va a la feria, que va con esa idea de comprar, que reciba ese beneficio. Sería, digamos, en la compra presentando o demostrando que es beneficiario de una de estas tarjetas, ahí se le haría el descuento, digamos. Claro, yo creo que eso va a ser el paso que tiene que hacer cada beneficiario, exhibir su tarjeta, porque si no van a venir ya de por sí. Sabemos que las ferias tienen un buen precio, estamos por debajo de todos los supermercados, verdulería de barrio, yo creo que la feria está por debajo de todo eso y ahora más esto, yo creo que va a ser un gran beneficio para esta gente y también para el productor seguramente. Bueno, usted habla por las ferias de posadas, que es la que preside, pero también se va a implementar en todas las de la provincia, digamos. Claro, yo hablo por las de posadas, por supuesto, porque es la que represento, pero en toda la provincia acá está el presidente de Interferia y él firmó el convenio, así que tenemos que estar los dos, toda la feria de la provincia en el mismo camino, ¿no? Bueno, usted hablaba de que van a empezar a hablar con los productores, esto puede ser mañana, ¿y a partir de cuándo calculamos que se puede empezar a implementar, quizás el otro fin de semana o cómo sería el mecanismo? Sí, yo creo que a partir del otro fin de semana ya va a estar vigente esto para que el productor y el agente se acerque a la feria a comprar y reciba ese beneficio con algo de publicidad, algunos banners, carteles, para que realmente se lleve rápido a la práctica y sea realmente un beneficio. Bueno, la última para decirle, ¿se va a sumar una feria más a las más de 15, 16, que creo que ya tenemos en la ciudad de Posadas, digamos, de cuál, Itaimbe Miní se trata? Sí, estamos queriendo lanzar, largar el domingo, el primer domingo de noviembre, Itaimbe Miní, en el mismo lugar hay muchos productores en lista de espera, es un buen lugar, es nuestro, reúne todas las condiciones, tiene sanitario, tiene agua, techo, entonces vamos a darle una oportunidad a más productores que están esperando hace rato, que tienen producción, quieren trabajar, así que no vamos a arrancar con muchos, qué sé yo, serán 12, 15 productores para empezar, aprovechando el flujo de gente que viene a la iglesia en ese lugar, y bueno, así comenzó Santa Rita en su momento con la iglesia y hoy es un gigante. Ese lugar era un poco lo reclamado por la sociedad, por esa zona, teniendo en cuenta que después también, si nos vamos un poco más allá, tenemos un barrio muy grande que es Itaimbe Guazú, que también toda esa zona donde hay mucha gente, la idea de con esta cubrir esa zona, o más adelante pensar, incluso en alguna más cerca de este lugar que le estoy mencionando. En Itaimbe Guazú hay una feria franca, los días sábados, en la escuela especial número 43 funciona una feria franca, los días sábados. No, está Itaimbe Minies también para darle otra oportunidad al consumidor que trabaja el sábado, los comerciantes, los empleados de comercio, bueno, yo creo que consumidores hay de sobra. Quizás en el centro, por ahí es la materia pendiente todavía, donde la gente también reclama una, no es fácil, pero están analizando esa posibilidad. Sí, eso lo estamos trabajando con el concejal Marito Alcaraz y el presidente del consejo, por el espacio que está en el Paseo Bocetti, ahí están los artesanos, yo creo que va a ser un beneficio para, también los artesanos piden para que se instale la feria, por lo menos una vez por semana ahí, porque una vez estuvimos y le fue muy bien a ellos, y bueno, y rápido vinieron a ver si podemos instalarnos, como dije, una vez por semana para la gente del centro. Yo creo que es un buen lugar y reúne todas las condiciones, tiene sanitario, tiene agua y tiene un espacio que no molesta a nadie, así que ojalá se den esas cosas para generar más trabajo. Gracias.